Muy buenas muchachos, yo soy Armando Botes, otro gamer más de YouTube y hoy vamos a estar hablando sobre el videojuego de supervivencia increíble Green Hell. Si aún no conoces Green Hell, Green Hell es un juego de supervivencia el cual apareces en algo parecido a la selva amazónica y en teoría estás perdido, tratas de buscar tu camino de vuelta y tienes que sobrevivir. Hay muchas cosas que están en contra tuya, tales como animales y fauna, tales como la comida y la alimentación, el clima, la humedad, las tribus indígenas de la zona y muchas cosas más. Voy a decírtelo de una vez, saben que en mi canal si me especifico por algo es porque te digo antes del minuto si el juego vale la pena o no. Y sí, el juego vale muchísimo la pena y aquí va el porqué. Green Hell es un videojuego que se puede hacer muy extenso si lo quieres hacer muy extenso y tiene varios tipos de juego, el cual consta de dos historias principales y uno 100% de supervivencia. Supongamos que ya vas a los dos modos principales y quieras seguir jugando con algún amigo porque es otra cosa, es co-op, es cooperativo. Puedes seguir jugando con tu amigo en supervivencia hasta que pases el juego 3.000 veces y te diviertas muchísimo. Green Hell es un juego que salió en el 2018 y a pesar de esto sus gráficas siguen dando la talla. Está muy bien renderizado, su estabilidad de multijugador está impecable porque jugué todo el juego con un amigo mío y lo pasamos increíble y nunca tuvimos ni un solo problema de conexión y por eso te lo recomiendo muchísimo. La historia detrás del videojuego está increíble, supongamos que pasaste la historia principal, la historia 1, no pasa nada, hay una historia 2, la cual aún no he jugado porque simplemente no he tenido el tiempo, pero quiero venir a decirte que la historia 1 está animal. Y si buscas de un juego de supervivencia que realmente te desafíe, este es el juego, ya que te puede picar una araña y puedes morir, te puedes atravesar sin darte cuenta a través de un hormiguero o un panal de abejas y puedes morir, te puedes comer unas setas que se veían bastante deliciosas y adivina, puedes morir o simplemente te puede hacer una redada, una tribu aborigen y te puedes morir. En carácter real de supervivencia este juego está muy bien hecho, de verdad no es por nada, está muy muy bien hecho, la historia del juego es una historia que dices a la madre, de hecho la jugué, lo pasé, no conseguí el objetivo principal y lo volví a jugar hasta conseguirlo, porque dices a la madre que buena historia, las cinemáticas están excelentemente hechas, los diálogos son increíbles, la historia como tal está muy muy bien hecha al punto que dices a la madre que buen juego. El mapa es suficientemente extenso al punto de que puedes pasar a la misión principal sin siquiera recorrer el mapa completo, esto es muy en serio, si sigues los caminitos te puedes perder, pero si vas directito a las misiones, misión 1, misión 2 y misión 3, pasa el juego sin siquiera darte cuenta del mapa, así que la cantidad de gameplay que tenga este juego depende de ti, de que tanto quieras tú aprovechar la belleza detrás de este juego, entonces en teoría yo recomendaría este juego, te digo te recomiendo este juego no al 100, al 1000%, te gustan los juegos de supervivencia, te gusta farmear, te gusta hacerte tus cosas, este juego es el juego para ti. Ahora si me dices, no General Armando, los juegos de supervivencia a mi me gustan más de cara, no, no es lo mismo, no es lo mismo, esto es un juego que puedes, como te digo, dedicarle muchísimas horas y hablas de un carácter bastante, bastante real. Está divertido, lo puedes ver con tus colegas como les dije antes, así que sin duda alguna hermano, si te interesa este tipo de juegos, aviéntatelo eh, de verdad. Tengo pensado jugar la parte de este juego ya que la parte 1 me encantó, lo único malo es que dicen que es el doble de larga, así que no lo sé. Si vas directito al punto, la parte 1 de la historia te puedes aventarlo en 8 horas, si vas directito. Ahora, si vas modo explorador, te puedes tirar hasta 50. Ahora, un carácter que sí les recomiendo mucho es el juego modo supervivencia con tus colegas, está muy guapo eh, de verdad, eso sí lo probé y está muy guapo. Si quieres simplemente no jugar en modo historia porque no eres de juego en modo historia, y quieres aventarte un survival con gráficas reales, con físicas reales, está muy bueno, de verdad, al 100%, eh. Así que, si aún no me sigues por Twitch, te pido de cariño que vayas y me sigas, ya que estos reviews que yo hago aquí es porque los juego en Twitch. Así que si quieres no perderte estos contenidos por Twitch, mi Twitch es armando botes, vente bienvenido. Sin nada más que decirte, gracias por ver este video, no te olvides de darle a suscribir si te gustó mi contenido, y si no te gustó también darle a suscribir a la verga, ¿no? Y nos vemos en otro videíto más muy pronto. Besacos.